Firmantes de paz y grupos defensores de derechos humanos se entregaron un informe a la JEP. El documento recopila hechos de violencia cometidos por fuerzas militares durante el conflicto armado. La Jurisdicción Especial para la Paz recibió un informe escrito por excombatientes de las FARC-EP. En ese documento se recopilan casos de violencia cometidos por las Fuerzas Armadas en el marco del conflicto armado. Son ocho casos que hemos seleccionado y que hemos documentado. Sin embargo, pedimos que en el transcurso de la investigación se pueda ampliar este proceso en el cual se vinculen los responsables, tanto agentes del Estado como el Estado mismo, en estos crímenes cometidos contra excombatientes en el marco del conflicto armado. El informe busca que se abra una investigación contra el Estado para que se encuentre a los responsables de hechos que afectaron a excombatientes. Queremos que la Jurisdicción Especial pueda dar curso, trámite a estos hechos que estamos poniendo aquí que son violatorios de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario a manos de las fuerzas militares, igualmente de sus organismos de seguridad y de inteligencia, así como del paramilitarismo. Los hechos registrados, según el informe, fueron cometidos por actores del Estado entre los años 1964 hasta diciembre del 2016.